Ingresando a la Costa Azul les podemos dar cuenta que hay humedales que son realmente muy bonitos porque hay aves, hay también patos No sé si te diste cuenta de que al momento de ingresar también había un montón de carteles que mencionaba de que estaban prohibidos el ingreso de bañistas Mira, hay orquesta, hay piscina para los niños Más allá, la gente está vacilándose, todo chévere, bacán pero por este lado... Está todo hino de basura Nos hemos dado cuenta de que está esa pequeña piedra ¡Ay, acá hay otra! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! ¡Crabando! ¿Ya? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Aventura Más Hoy nos encontramos en un lugar nuevo y estamos en el balneario Costa Azul de Ventanilla Hace unos poquitos meses, amigos, este balneario estaba cerrado debido a un suceso que pasó aquí pero ya está abierto a todo público realmente y les vamos a contar algunos datos curiosos que hay aquí Sí, porque este balneario tiene historia, tiene anécdotas, tiene un montón de cosas Exacto, y eso es lo que les vamos a contar en todo el video Ingresando a la Costa Azul les podemos dar cuenta que hay humedales, que son realmente muy bonitos porque hay aves, hay también patos y ya llegando a la Costa Azul podemos ver que hay un montón de ambulantes que venden, por ejemplo, comida, venden fruta, venden hasta postres No sé si te diste cuenta de que al momento de ingresar también había un montón de carteles que mencionaba de que estaban prohibidos el ingreso de bañistas Sí, en realidad esta playa no es apta, es más, tiene bandera roja que significa que el oleaje en realidad es muy fuerte Además, esta playa es considerada una de las más peligrosas Algo curioso es que a pesar de que esté ese cartel de que no se pueden ingresar bañistas, hay personas aquí Hay un montón de personas aquí, mira Aquí hay bastantes, pero después vamos a ir a ver si es que realmente se están bañando, solamente están tomando el sol, ¿no sabés? No creo que no se estén bañando porque es una de las playas más grandes Ahora mira, yo por ejemplo cuando viví aquí, porque yo toda mi vida he venido aquí a esta playa Siempre esos restaurantes que están allá, que no se puede ver todavía, no estamos tan cerca Siempre estaban repletos, había un montón de restaurantes con diversos precios Y la gente después de salir de bañarse se acercaba, ¿no? Y de verdad era muy chévere Sin embargo, después de todo lo que ha ocurrido, que ya nos vas a contar tú en un momento Nos podemos dar cuenta de que está completamente vacío Solamente hay uno abierto Solamente hay uno que funciona y los demás están completamente en abandono Algo que también quería contarte es que cuando yo todavía era adolescente Este lugar era escenario de puros eventos, puros conciertos Yo recuerdo de que cuando empezaba el verano, aquí habían conciertos y venían gente de varios sitios O sea, del Callao, de Lima, de otros sitios, de San Martín de Porres, de Los Olivos Porque había unos conciertazos aquí enormes Ya después de eso, después de lo que pasó en el tema de la pandemia, desapareció completamente Sí, porque ya está todo vacío Sí, está completamente vacío Algo también curioso es que está prohibida la entrada de animales Pero hemos visto que ha entrado una familia con su perrito Sí, pero también te dicen que está prohibido, ¿no? En la entrada Sí, dice que está prohibido Es algo tal vez que las personas no acatan En nuestro canal también hay un video acerca de las playas del Callao llamada La Punta Así que pueden buscarla aquí También tenemos Y pueden ver ese video También tenemos de El silencio También lo pueden ver, amigos Aquí va a estar Caminando nos estamos dando cuenta de que la playa no está tan limpia Debido a que tiene bastantes restos de plástico He visto también, por ejemplo, tapas de botellas Botellas de cerveza, esas chapitas Y eso que tú lo que estás viendo para mí es algo limpio Porque en sí, por ejemplo, antes Hasta hace unos meses atrás Estaba completamente con suciedad Donde están todas las personas allá Por ejemplo, donde se están bañando O sea, que no se ve muy bien Era completamente basura Algo que sí yo he visto es que hay personas Que vienen a limpiar las playas Es una gran iniciativa, la verdad Sí, la verdad que sí Y es por eso, bueno Ahorita me sorprende porque no es tan limpio Pero si tú me dices que he estado todavía no tan limpia No, mil veces más Pero algo bueno, es algo bueno que esté más Sí, es más, por eso que te digo Hay organizaciones que siempre venían a hacer limpieza Jóvenes que venían a hacer limpieza Es más, hay tachos, mira Allí hay un tacho Oxidado, pero está Sí, al menos se intenta Al momento de ingresar Hemos visto que hay esos juegos inflables Que están allá Y la verdad es que nos pasó bastante curiosidad Porque es una playa Hay juegos inflables En las playas no hay juegos inflables Así que vamos a ver qué cosa es Vamos a ver qué hay Exacto Flashland Mira, qué chévere Mira, son piscinas No, pero mira Yo creo que está muy bonito Sí, ¿no? Es una gran incendio Es más, mira, ahí hay restaurantes Para que puedas comer con la familia Y ahí así Mira, ahí eso es para que se pueda Mirar Hay tobogán ¿Qué tal está? Está bonita Está bonita Mira Hay orquesta Hay piscina para los niños Los papás al frente En su mesita Ahí este No sé Tomándose su cerveza Comiendo algo Todo chévere Pero mira Los papás en realidad Salen en la piscina También con sus hijos Me ha gustado bastante Y eso que allá también hay otra piscina Mira Hay dos piscinas Hay dos piscinas Buena iniciativa Hemos visto que los precios están para adultos 20 soles Y para niños está 15 soles Lo estamos diciendo más alejado porque hay mucha bulla Entonces esos son los precios que hemos visto Pero para ti la verdad está caro más o menos Mira, para mí no está tan barato que digamos Porque 20 soles por persona adulta Imagínate que tú vengas con tu familia 5 personas adultas ya casi son 100 soles solamente de entrada Yo creo que no está tan económico Pero bueno, es la decisión de cada persona Y te has dado cuenta aquí también al frente Hay más humedales, ¿no? Wow, está bien bonito Ahí están los animalitos No sé si recuerdas también que esta pista es escenario de puros eventos, ¿no? Sí, algo muy chévere es que como en esta pista Como han visto está todo desolado Estamos solitos aquí Es porque la playa está allá Y aquí, por ejemplo, ya son los humedales Y en estas vistas suelen hacer, por ejemplo, competencias de... De carrera De carrera De atletismo, sí, sí, sí Porque mi mamá participó en uno de ellos Y te hacen ir hasta desde aquí hasta, por ejemplo... 10 kilómetros 10, 15 kilómetros Que es más o menos hasta la Pampilla ¡Guau! Es un montón Un dato curioso, amigos En esta playa es que tiene cuevas Y vamos a ir a visitarlas ahorita Ah, sí, pero las cosas están lejasas Está lejísima, está lejísima Igual vamos a caminar a verlas Porque es algo, por ejemplo, que de verdad sorprende Sí, lo que está al fondo es la cueva más famosa, por decirlo así Son tres Bueno, he visto que son tres Ah, sí? Bueno, yo a pesar de ser de ventanilla Nunca he ido a las cuevas Yo soy investigado Se llaman La cueva, el murciélago El diablo Y la otra se llama el pirata Amigos, caminándose las cuevas Nos hemos dado con esta otra cara de la playa de Ventanilla Que es una realidad muy triste Porque está llenecita de basura Y está muy lleno Lo que da pena es esto, mira Las aves Que están buscando comida Y allá hay un montón de aves también, mira ¿Lo ves? Guau Lleno de basura y todo Hay que acercarnos para poder ver un poco Es algo muy triste Mira cómo están las aves Pero se han amontonado acá, ¿no? Específicamente Algo que deberían también de conocer, amigos Es que aquí en la playa de Ventanilla Un 15 de enero de 2022 Hubo un derrame de petróleo De la empresa Repsol Se derramó aproximadamente 10.400 barriles de petróleo Lo cual fue una tragedia total Sí, imagino que las aves pues en ese momento Creo que hubo una noticia donde decían que las aves estaban muriendo Mundial, mundial Fue horrible, amigos De verdad Es más Gracias a ese derramo en realidad Está todo así como puedes ver Quemaban a los animales Ahorita, por ejemplo, también dijeron Uy, hubo una alerta No sé si tú la viste Sobre la gripe aviar Las aves estaban muriendo Y es muy lamentable eso Ahora, como estábamos comentando Y lo que dijiste al inicio Esta es la otra cara de la playa, ¿no? Porque mira Más allá La gente está vacilándose Todo chévere Bacán Pero por este lado Está todo lleno de basura Y es más Amigos Abandonada Esto es cenizas Sí Como pueden ver son cenizas Y hay un montón de plumas O sea, lo estamos relacionando Ojalá no sea así Pero aquí han sido quemadas aves Esperemos que no Esperemos que no Pero eso hacían lastimosamente Cuando hubo ese derrame de petróleo Fue muy difícil Fue una época muy, muy difícil Porque contaminaron todo Y espero que ya pueda estar un poco Mejor Aunque yo creo que la playa En realidad no debería De haber bañistas todavía Porque suele ser Tal vez un poco peligroso Es petróleo Pero como te digo A mí me ha sorprendido bastante Saber que allá Está todo normal Y aquí está completamente abandonado Y solamente hemos caminado Solamente ¿Cuánto? 10 minutos 10 minutos A lo mucho 10 minutos 10 minutos Y aquí es otra la historia, ¿no? Nosotros hemos venido Con la intención de estar felices Y ver todo esto Pero sí Te ha puesto un poco triste esto Sí, yo creo que sí Porque soy muy sensible Y al ver todo esto Es como que, wow ¿Cómo el hombre No sabe aprovechar la naturaleza? Yo creo que es un llamado A la... A la conciencia A la conciencia humana Si tú, por ejemplo Vienes a la playa Y es algo que recalco En todos los videos Trata de botar tu basura En el tacho Creo que nada te cuesta Por ejemplo Agarrar tu papelito Guardarlo en tu bolsillo En tu bolsa Mochila, cartera Es más Esta playa, por ejemplo No solamente la vas a disfrutar tú La van a disfrutar Tus demás generaciones Así que hay que cuidar El medio ambiente No solamente la vas a disfrutar No solamente la vas a disfrutar Como pueden ver Estamos en la primera cueva Me parece algo extraordinario Porque nunca he visto una Sí, es gigantesca Me da miedo poder entrar Pero les cuento un poquito Estas cuevas son erosiones marinas Y también los acantilados que ven allá Algo curioso es que tienen forma de ventana Para poder ingresar Y es por eso que este distrito se llama ventanilla ¿What? No sé si lo sabías No, no, no Y eso que yo soy de ventanilla ¿Por qué? ¿Por qué me dices así? Es porque las cuevas tienen formas Bueno, la entrada tiene forma de ventana Es una forma de ventana Como puedes ver ahí Así ¿Y por eso se llama ventanilla? Exacto Es más Los antiguos habitantes Hace aproximadamente ¡Uf! Un montón de años Cuando ellos venían aquí Veían justo los acantilados Y veían estas cuevas Que tenían formas de ventanas Y es por eso que ellos mismos Se llamaban ventanilla Las ventanillas Estamos caminando en las cuevas, amigos Y nos hemos dado cuenta De que está esa pequeña piedra ¿Será la rosa de Guadalupe? No sé, pero está tallada así Está bien bonito, ¿no? Porque me imagino que aquí vendrán Por ejemplo, las personas Que son religiosas, tal vez Algo que me ha dado pena, amigos Es que hemos visto un ave Y estoy casi llorando Por la sensibilidad de las personas No vamos ¡Ay, acá hay otra! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Por la sensibilidad de las personas Por mi sensibilidad Que estoy casi llorando Es una tragedia, de verdad Lo que ha ocurrido aquí Es muy fuerte Esperemos de que pueda Arreglarse pronto Y que pueda volver Toda la normalidad Y que las personas También estuven a conciencia Y mira, es algo curioso Porque yo jamás he venido Y mira, es gigantesco Mira, allá hay otro Como te digo, por eso Yo ya sé que El distrito se llama Ventanilla Antes no sabía eso ¿Y eso qué? Yo no soy residente de aquí Nunca he vivido aquí Y tú, tía Eso, qué vergüenza Que no se pase el inicio De tu distrito Hemos venido, amigos Para darles un dato de la cueva Porque igual vamos a regresar Sí o sí Ya que hay tres cuevas Y le vamos a mostrar Qué es lo que hay Obviamente dentro de ellas Así que Y como se informe Exacto Acerca de estas tres cuevas Miramos, como te dije Está completamente abandonado Solamente hay uno Los demás vemos Que están vacíos, vacíos Sí Por ejemplo, este de aquí Cerrado Hay otro que se está cayendo Mira Se está cayendo Y ya se cayó ¿Tú cuando venías De más joven Todo estaba lleno Acabas de enseñar Que estuvieron Hace años Hace dos añitos No, porque esto estaba Refleto Miraba lleno Lleno, lleno, lleno Era carito también Pero mira Estaba lleno Ahora que lo está Me imagino que era caro Por la pesca del día ¿No? Siempre dicen eso Todo abandonado Vacío y abandonado Mira Algo que me causa curiosidad Es que hay esas losas Ah, también Para poder hacer deporte Sí Es algo muy bueno Porque incentiva Que las personas Puedan hacer deporte Y hay bastantes niños Eso sí está Por ejemplo, cuidado Algo también que ocurrió Aquí en la playa de Ventanilla Fue el trágico accidente Del club Alianza Lima Fue un martes 8 de diciembre De 1987 Y dejó como saldo 43 muertes Algo muy triste Es que Alianza Lima Viajó el 7 de diciembre De ese año A Pucalpo Para jugar un partido Contra Carlos Bustamante Ganó 1 a 0 Pero cuando regresaban A Lima Hubo un accidente Cuando el avión Ya se encontraba A pocos kilómetros Del aeropuerto Jorge Chávez Lastimosamente Cayó el mar El único sobreviviente De ese avión Fue el piloto Edilberto Villar Molina Quien cuenta Que pudo ver Las luces De los helicópteros De los rescatistas Lastimosamente La causa De esta terrible tragedia Fue error del piloto Ya que hubo Un desbalance Entre el centro De gravedad Y la inexperiencia También conllevó A este trágico accidente Debido a ese accidente La playa de Ventanilla Hizo este pequeño homenaje Al Club de Alianza Lima Algo bonito Es que todos los hinchas Del club Vienen aquí El 8 de diciembre De cada año A poder conmemorarlos Sí, sí, justamente Es lo que yo te quería comentar Cada 8 de diciembre Siempre yo solía ver Que llegaban todos los barristas De todo sitio A poder hacer este homenaje Se iban a la playa Inclusive para poder hacerlo Y me parece bien chévere Que hayan hecho Esta especie de parque Porque es bien bonito Es una forma de recordarlos Exacto Ahora, algo que yo sí estaba enterado Era de que justamente en ese año Antes que ocurriera la tragedia En el campeonato Que se estuvo dando en Perú Alianza Lima Era uno de los punteros Era uno de los mejores Uno de los mejores Estaba en la tabla Como puntero Primero que todos Y a raíz de esa tragedia Cuando ya Bueno Hubieron los fallecidos Y todo Alianza Lima A pesar de eso Siguió jugando el campeonato Pero ya solamente Con sus reservas Con sus juveniles Y bueno No sé en qué puesto Terminó quedando Alianza Pero fue Fue un impulso De poder seguir El campeonato Ya solamente Con los jóvenes deportistas Algo también Que yo pude investigar Y fue una lamentable noticia Es que No pudieron encontrar Los restos De todos los jugadores Pero qué triste Para las familias Sobre todo Sí Es muy triste Bueno amigos Hemos llegado al final De este video Hemos tratado de resumir Un poquito De toda la historia De esta playa de Ventanil Hay un montón que saber Hay un montón Hay más curiosidades Pero si no Si bueno Si las decimos todas completas El video duraría Más de media hora Una hora Dos horas Lo hemos resumido un montón Pero espero que de verdad Les haya gustado Y quiero saber Si es que ustedes Tal vez conocían esta playa Si es que conocían Alguna de esas historias Recuerden que aquí Lo pueden dejar en los comentarios Para nosotros leerlo Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Como siempre Aquí va a estar apareciendo Facebook Aquí va a aparecer Instagram Suscríbete Para tener más contenido De nosotros dos Recuerda darle like Si te ha gustado el video Y nos vemos pronto Chau 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 Gracias por ver el video.